¿Familiares de Dominica Ramos de la Garza? Sí, señorita. ¿Cómo está? Muy grave, señora. De hecho, tenemos que operarla inmediatamente. Es por eso que le pido que nos firme esta responsiva. No, no, yo no puedo firmar nada. Es que yo no la conozco, no soy nada de ella. La encontré en la calle, la auxilié. Pero tiene que firmar para poderla operar y poderle salvar la vida. Pues opérela, opérela de cualquier modo, pero yo no le puedo firmar nada. Señora, tiene que firmar. Usted llegó aquí con la paciente. Por favor, firme. Discúlpeme, no. No le puedo firmar nada. Señora. No puedo firmar nada. Señora. Es rarísimo que mi mamá no haya estado en casa cuando regresamos del trabajo. Ella siempre está aquí con la cena lista. Y más raro que no conteste el celular. Sí, estoy súper preocupada, mamá. Ya sé. Ay, es ella. Bendito sea Dios, siquiera llegó. Seguro se le olvidó llevarse la llave. ¿Agente Rojas? ¿Qué hace aquí? ¿Tiene información sobre mi mamá? No. ¿Puedo? Ay, sí, perdón. Es que estamos buscando a mi mamá. Desafortunadamente no, Elvira. Y qué bueno que me diste tu nueva dirección. Estoy aquí por otro penoso asunto. ¿Qué? Tu madrina. ¿Qué? La señora Dominica Ramos de la Garza fue atropellada y está muy grave en un hospital. No, pero ¿cómo fue? ¿Qué tan grave está? Llévenlas así. Vamos, vamos. Claro, claro, vamos. Hola, nosotras somos familiares de la paciente Dominica Ramos de la Garza. ¿Cómo está? Qué bueno que ya están aquí. Ya la están operando, pero necesito que me firmen estos formularios y esta responsiva. La persona que la trajo no se quiso ser responsable. De hecho, salió corriendo. Venía como muy nerviosa. ¿Qué persona? ¿Cuál era su nombre? No sé su nombre, pero era una persona, no sé, se veía de mucho dinero. Qué raro, ¿no sería quien la atropelló? Tal vez. Firme aquí, por favor. Lo importante ahora es que la salga. Salven, salven a mi mamá, por favor. Familiares de Dominica Ramos de la Garza. Nosotras, doctor. ¿Cómo está mi mamá? No les voy a mentir. Ella está muy grave. En estos momentos la están transfiriendo a terapia intensiva. Perdón que se los diga, pero yo creo que solamente un milagro va a poder salvarla de la muerte. Quiero ver a mi mamá, por favor, doctor. La van a poder ver desde el pasillo a través de un cristal, pero no van a poder pasar a verla, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Llévenlos, por favor. No quiero que mi mamá se muera. No se va a morir. Mi madrina es un ángel y es muy fuerte. Se va a salvar. Ya lo verás. ¿Qué es lo que ha podido averiguar sobre el atropellamiento de mi mamá? Las personas de los negocios cercanos me informaron que tu mamá salió corriendo detrás de una mujer a quien le gritaba. Al cruzar la calle sin precaución la atropellaron y una mujer fue a quien la auxilió. Seguramente fue la mujer que la trajo al hospital y que no quiso firmar los documentos. Mi mamá no tiene enemigos. Ella es una buena mujer, una buena persona. La persona que la auxilió es un ángel. Pero, ¿quién será esa misteriosa mujer? Seguramente fue grabada por las cámaras de seguridad. Voy a pedir el video para revisarlo. Sí, 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 agente. Muchas gracias. ¿Ya viste la hora? Sí. ¿Cómo ir? Tenemos que ir a trabajar. Es mi segundo día. No puedo faltar. Ve tú. Yo no voy a ir. Si me corren, ni modo. Yo me voy a quedar al lado de mi mamá. Yo debería de hacer lo mismo. Quedarme. Pero sabes que también tengo muchas deudas ahorita y tengo que ir. No te estoy diciendo nada, Elvira. Yo entiendo. Y también sé por lo que estás pasando. Te prometo que en cuanto salga de la chamba me vengo para acá para que descanses un ratito. ¿Sale? No te preocupes. Con cuidado. ¿Hola? Hola, Omar. ¿Qué pasa? Te veo muy cansada. ¿Quieres que te ayude a sacar el trabajo? Yo ya terminé lo mío casi. No, ya casi terminé. Qué bueno. Oye, qué buena onda que los dos entramos al trabajo al mismo día, ¿no? Como si el destino nos hubiera puesto en el camino. ¿No crees? Sí, sí. Te ves súper cansada. ¿Te pasó algo? Se nota que no dormiste bien. No, no he dormido desde ayer. Mi madrina fue atropellada y al parecer fue porque vio a una mujer extraña a la que le habló y corrió detrás de ella. Y bueno, cruzó la calle sin precaución. Pero, ¿sabes? Nadie me quita de la cabeza que tal vez la mujer que mi madrina vio y que la llevó al hospital es mi mamá. ¿Cómo? ¿Tu mamá? Sí. Mi mamá desapareció hace meses. De hecho, hace casi un año y todos la andamos buscando. Ay, perdona, mamá. apenas nos acabamos de conocer ayer y yo ya te estoy contando todos. No, no, no. Ey, no te preocupes. Sacar los problemas, platicarlos, siempre es bueno. Te quitas un poco de tensión. De verdad, lo que necesites y en lo que te pueda ayudar. Aquí estoy, mira, a un lado de ti. muchas gracias, mamá. De verdad, lo voy a tomar en cuenta, pero el trabajo de hoy ya casi lo terminó. Ven. ¿Mamá? Desperto. Mi mamá despertó. Despertó. Mi mamá despertó. Abrió los ojos. Mi mamá abrió los ojos. Señor, usted no puede pasar. Por favor, espérenos en el vacío. Llámale, por favor, al doctor Mendiola. Urgente. El doctor Mendiola venga a la vida. Ya. 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 ¿Qué pasó, Luz? Mi mamá ya despertó. ¡Ya despertó! Qué bueno. Qué bueno que ya despertó. Sí, el médico y las enfermeras están con ella revisándola. Quisiera salir corriendo para el hospital, pero no he terminado mi trabajo. Ey, yo termino por ti. Sí, claro, ve al hospital, es una gran noticia la que te acaban de dar. Yo termino tu trabajo y checo tu salida. Ve. ¿De veras harías eso por mí? Claro. Gracias, eres muy lindo, de verdad. Este, voy para allá, ¿ok? Sí. Bebe. Gracias. Te veo mañana. Chao. Te quiero muchísimo, mamá. Sabes el gusto que me da que estés bien. Aunque no puedas hablar todavía, ya saliste del estado inconsciente en el que estabas. Te amo, madrina. Efectivamente, señoritas, el doctor considera que todavía no es posible mover a un cuarto a la paciente, por lo que, pues, tendrá que pasar las siguientes 24 horas en terapia intensiva en observación. Todavía no pueden verla ni hablar con ella. Lo siento mucho. Muchas gracias. Nosotras nos quedaremos esas 24 horas aquí viéndola a través del cristal. Con permiso. Gracias. Lo bueno es que ya regresó con nosotras. Oye, ¿no quieres ir a descansar un poco? Yo me quedo aquí cuidándola. No, yo no me muevo de aquí. No estaría tranquila en casa. Lo mismo que voy a hacer allá lo puedo hacer acá. Me dio a dormir, pero al pendiente y al pie del cañón con mi madre. Te entiendo. Quedémonos entonces. Pero considero que tal vez deberías darte un baño o cambiarte de ropa. Eso te relajará mucho y te dará fuerza y energía para seguir aquí. Bueno, eso sí estaría bien. Te tomo la palabra. Sí. Voy a la casa a bañarme y a cambiarme, pero manténme informada todo el tiempo por el celular. Claro que sí. Yo te mantengo informada. Mírala qué fuerte es. Ya se está recuperando. Ay, sí. No sabes cuánto sufrí al pensar que la perdí. Ahorita vengo. Te quiero. Te amo muchísimo, mamá. Ya alíviate para que nos vayamos a casa. Te amo. Mírala. Pobre, intenta decir algo y no puede. Anda, vete. Que entre más rápido te vayas, más rápido regresas. Va. Sí. Con vida. Cuídamela. Sí. Elvira. Elvira. ¿Qué pasó? Tranquila, soy yo. Necesito que me acompañes, por favor. Tengo que mostrarte el video de la persona que trajo a Dominica al hospital y que salió corriendo, huyendo, mejor dicho. Sí, vamos. No se alcanza a ver el rostro de la mujer. Claramente se ve que se protegía de las cámaras. Sí, no se le ve el rostro, pero por su estatura y comportamiento no me queda la menor duda, gente. Es mi mamá. Sí, sí, sí. Se trata de mi mamá. ¿Estás segura? Sí, claro. La reconocería entre mil personas. Ay, ya lo sospechaba. Pero, ¿por qué se ve tan nerviosa? ¿Y por qué no quiso firmar la carta responsiva para que operaran a mi madrina? Yo también tenía la sospecha de que era tu mamá. y ahora que lo confirmas no me queda la menor duda. Pero ahora estoy igual que tú. ¿Por qué huye? ¿Y de quién? Estamos por encontrarla de nuevo y desaparece como si la tierra se la tragara. No lo sé. Pero por lo menos estoy feliz de que está viva. Agente, por favor, tiene que descubrir de quién huye mi mamá. Se lo prometo. Gracias. Tengo que ir a ver a mi madrina, ¿sí? Con permiso. Este se nos está hiriendo. ¿Quién es? Ya sé, espérate, a ver, espérate, espérate. Acúrdate, por favor. Oye, chépe el oxígeno, el oxígeno. ¿Qué le pasa a mi madrina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Elvira, dime. Vente para acá, pero córrele. Mi madrina falleció. ¿Qué? No, no es cierto. No. No, no, mi mamá no puede estar muerta, no, no es cierto, no, no, mi mamá, no, no. Acá te veo. Gracias por tanto, madrina. Gracias. No, 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 Luz, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. ¿Qué tal te cayó Omar? Es muy lindo. Sí, me siento tan protegida a su lado a pesar de tener poco tiempo de conocerlo. ¿Sabes? Entramos el mismo día al trabajo y pues ya somos amigos. Qué bueno, se ve que es muy lindo, es muy atento, amable y muy buena persona. ¿Te confieso algo? Me pidió que sea su novia. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a aceptar. Qué bueno, es muy lindo. Y qué mejor que después de todo lo malo se vino algo bueno. Sí. ¿Qué? Hola. ¿Qué pasó? ¿Te lo dieron? Perdón, mi amor. Es que... No, 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 no pasa nada. Vendrán más oportunidades. Sí, pero... No. ¡Sí, me lo dieron! Muchas felicidades, mi amor. Estoy tan feliz porque el ascenso llegó con un fuerte aumento de sueldo. Ah, ¿sí? Pues esto merece que festejemos, ¿eh? Pero te invitas. Ay. Es cierto. ¿Tú mismo en la noche, te parece? ¿Te parece si lo dejamos para mañana? Es que hoy tengo que ir a la delegación a ver si hay alguna noticia de mi mamá. Sí, claro. ¿Quieres que te acompañe? No, mejor nos vamos a la casa, ¿va? Te amo. Te amo muchísimo. Y yo más. Súper contento. No, todavía no. ¿Nada? ¿Nada? No, señor. Tarde o temprano Soraya va a aparecer. Eso te lo aseguro. Tú mientras sigue con su hija. Mira, si me lo permite. Estoy cansado de estar al lado de esta mujer, de la hija de Soraya. Han sido cinco años a su lado. Tú tienes que hacer lo que la organización te ordena. ¿Entendido? Porque si estás cansado, fierro y bala. Y así descansarás para siempre. Otro comentario igual. Y fierro y bala será la respuesta. Sigue vigilando a la hija. Y en cuanto la madre se acerque a ella, mátala. Es más, mátala tú. No entiendo por qué insististe tanto en venir a un restaurante. Nos pudimos haber quedado en la casa y cenar algo rico. Sí, pero ahí estaba Lucy, mi amor. Y yo quería estar solas contigo, verte a los ojos, decirte que eres el amor de mi vida. Yo también te amo mucho. Gracias por estar a mi lado cuidándome. No, gracias a ti por aceptarme en tu vida. Eres la mujer más maravillosa del mundo. Capi, ¿y el vino qué onda? Sí, señor, para hoy. No seas grosero, mátalo. Mi amor, es que ya lo pedimos desde que llegamos casi. ¿O qué? ¿Te lo quieres desayunar? No. Si quieres le digo que se espere. No, pero... Pero ahora, buenos días. Buenos días. ¿Qué? Omar, esto es mucho. ¿Qué mucho? ¿Para ti? No, nunca. Te mereces esto y mucho más. Te quiero hacer una pregunta. Y de tu respuesta va a depender el resto de mi vida. ¿Quieres casar conmigo? Omar, te amo muchísimo. Ajá. Me siento la mujer más afortunada del mundo. Pero una boda es el momento más importante de una mujer. Y yo quisiera que mi mamá estuviera en ese momento conmigo. Ay, no, perdóname, perdóname. Te eché a perder todo. Las flores, el champán. El anillo está hermoso. Pero, por favor, te pido que si me amas, me des tiempo para encontrar a mi mamá y hacerle partícipe de esta hermosa relación. Mira, tú te puedes tomar todo el tiempo que necesites. El amor que sientes por tu madre es una de las cosas que más me enamoraron de vos. Te propongo lo siguiente. La fecha de la boda la pones tú. Pero la promesa de casarnos ya está hecha. Formalmente estamos comprometidos. ¿Verdad? Sí, mi amor. ¡Voy! Hola, Omar. Pásale. Buen día. ¿Cómo estás? Tu prometida está terminando de arreglarse, así que ahora viene. Siéntate. Siéntate. ¿Gustas desayunar? Ah, ya te enteraste. Sí, Elvira llegó anoche y fue una loca. Que fue muy romántico todo. No, bueno, bueno. Lo intenté. Oye, huele muy rico. Huevos pochados. Me salen muy ricos. Así que en lo que llegue a tu prometida, te voy a decir unas cuantas cositas como la cuñada que soy. ¿Ok? Quiero que respetes, cuides y protejas a mi hermanita. Es una niña muy linda. ¿Qué te puedo decir yo de ella? Siempre. Le he tenido un amor muy profundo y la verdad es que ya anhelo casarme con ella. Nada más que aparezca mi suegra y nos casamos, ¿eh? Y cuando eso pase, vamos a ser completamente felices todos. En familia. Hola, amor. Hola. Acabo de pedirle de nuevo a la Virgen de las Palomas, a mi morenita, a mi guadalupana, que me haga el milagro que le he pedido desde hace varios años. Que me regrese a mi mamá. Que aparezca con vida. Ya verás que así será. La Virgen nos hará ese milagro. Anda, siéntate a desayunar que tu prometido y yo no te estamos esperando. No, no puedo desayunar. Tengo que salir corriendo. ¿Corriendo? ¿A dónde? Pues antes de irnos a la oficina tengo que pasar a la delegación. ¿Qué? ¿Y el lunes por la mañana? Sí, amor. Ya comeremos algo en el camino. Ay, los dos saben que todos los lunes voy a la delegación para ver si hay noticias sobre mi madre. Ok. Sí, sí, está bien. Eh, vámonos. Eh, si quieres tú entras a la delegación mientras yo compro algo de desayunar y te espero en el coche. Sí, amor. Ok, vamos. Ah, Luz, ¿quieres venir con nosotros al trabajo? No, yo sí voy a desayunar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.